¿Cómo arreglar el chillido de la correa cuando giras al tope? Que no es bueno girar al tope de las direcciones, pero bueno, para que no haga este ruido incómodo, vamos a solucionarlo. Posibles causas de ese ruido, pues o que la correa de accesorios esté vieja, o que no se esté el caso, o que esté poco tensada, que ese sí que es nuestro caso, así que vamos a tensarlo, ¿vale? Tened muchísimo cuidado con las carreas de accesorios porque de viejas que estén pueden partir, y si parten, el coche se queda sin dirección. Así que nada, si tenéis que sustituirla, sustituirla cuanto antes, que nada más se nota si está vieja o no, ya veis, aquí salen hasta los números, y en este caso, por ejemplo, simplemente con tensarlo nos valdría, así que vamos a por ello. ¿Y de dónde apretamos en este caso con un Toyota Celica para tensar la correa? Pues hay que aflojar un poco el alternador, el tornillo que tiene aquí, un tornillo que tiene aquí abajo, ¿y de dónde tensamos? Pues en este caso lo tenemos muy fácil, vamos apretando este tornillo hasta donde, hasta que la correa llegue hasta ahí nada más. Bueno, pues vamos a probar. Volvemos y ya no gira. Y para el otro lado tampoco. Perfecto, cosa hecha, para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, sin caro automotivo, en nuestro canal de YouTube hay que saber restauraciones de Land Rover sobre todo, y muchísima mecánica. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias.